Música 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 Tengo en la pared y también le cayó en la espalda y tiene quemadura de segundo grado y es mi herido tiene un hijo a las 7 y media de la noche no, no, no él es un tipo serio, calmado pero lo que pasa es que ustedes y las mujeres a veces se pasan de calidad y lo cogen y uno lo provocan y entonces cuando uno como ustedes son exceso débil, entonces el hombre es el que tiene la culpa, obviamente no justifica lo que hizo, pero también en parte es la mujer y en la culpa lo hizo en el momento como está así ella piensa hacerlo, pero en el momento que la tiene que dar porque por ejemplo la van a remitir, pero como ella ella tiene su EPS entonces me parece que va a pedir una silla voluntaria porque ella necesita que agilicen esto parece ser que alegan que no puede irse porque está en un proceso, pero o sea aquí en la Patagonia, allá va a llegar o sea aquí en la Patagonia, allá va a llegar los entes y le van a tomar las declaraciones que toman y el señor? él está en la URI, está retenido en la URI de rabia tiró venía entrando, eso es como todo a veces uno tiene una cuestión y atraviesa a través a sus niños, atraviesan algo ella dice que no fue intencional pero no sabemos y no sabía ser un caldero no, un sarsén, estaba fritando pescado además salió un pescado volando y casi le está quedado también Música 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 Música